¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Froz y hoy vamos a continuar con la serie de Pokémon. Ahorita adelanté un poquito de cosas, me regrese a la cueva. No sé si recuerdan que había unas escaleras que me había saltado. Me metí en esas escaleras para ir a ver qué había. Había un personaje del equipo Rocket en cada escalera con una respectiva Pokébola. Una contenía el poder del ladrón y otra algo de estrella, no recuerdo bien. Ahora estamos aquí. Tenemos un Revivish. Pikachu será nuestro primer Pokémon. Vamos a hablar contra ese güey. Puñetazo con rabia contenida. Condimentado con fuerza descomunal. Cuando no queda energía, Megapuño se le ataque definitivo. ¡Megapuño se le ataque que yo le ponía a... Sí, sí, sí. Ese yo se lo ponía a mi Teddy. Teddy quiere aprender el movimiento Pegapuño, pero ya conoce cuatro movimientos. ¿Quieres sustituir uno? Sí. ¿Cuál era el que sustituía? Pensé que tenía que pelear contra ellos. Esta pistola de agua está... Látigo. Fracaje. Es que Megapuño son nada más 20. Mmm, abusados. Abusados, chiquillos. Abusados. Vamos a poner látigo. Teddy olvidó cómo utilizar látigo y aprendió Megapuño. Perfecto. Ya usamos los puños de la misma forma. ¡Hala! Vente antes de le entregar a despechar a mi colega. Es un flipado de las patadas. Patada con rabia contenida. Condimentada con fuerza descomunal. Cuando no queda energía, Megapatada es el ataque definitivo. A ver, vamos a enseñárselo. Este movimiento se lo puede aprender una vez, ¿vale? ¿A qué Pokémon se lo vamos a enseñar? ¿Vamos a enseñárselo a Pikachu? A ver, pensé que iba a aprender Megapatada. Sí. Chiquillos, madresos. Van a ser mis dos Pokémon más cabrones. A ver, más cabrudes. Gruñido. Yo creo que voy a abrir Onda Trueno. No sé. No, no. No me agrada Onda Trueno, entonces. Adiós, Onda Trueno. Perfecto. Megapatada. Y ahora sí ya están aquí. Yo pensé que tenía que pelear contra estos vatos, pero no. Resultó que no. ¡Correle, mi buen Frosty! ¡Sí! ¡Le corro, le corro, dice Frosty! Ahora vamos para acá a ver qué onda. Ahí tengo que pasar aquí. Y... Ahora regreso acá. Y vamos a ver qué Pokémon nos encontramos aquí para capturar. Pues aquí no hay Pidgeys, amigos. A la mierda. Oh, no. Perdí mucho tiempo ahí. Hola, señor calvo. ¿Cómo está? ¿Estás haciendo disculpas a los Pokémon? Es increíble. Sí, yo soy increíble, señor. Necesito un centro Pokémon. Aquí está. Y ahí está el gimnasio de Misty. ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon? Sí, por favor. Vámonos. Aquí hay un rollo, amigos. Porque fíjense. Nada más. Estos roquitos creo que no tenemos que hacer nada aquí. Le he avanzado bastante a esta serie. Eso me da gusto. Este pendejo que dice... Solo tiene medalla de los entrenadores más fuertes. Dime. Ay, no. Eso bueno, explica qué onda con cada medalla. Ah, es que depende de la medalla. También creo es... La posibilidad de poder entrenar bien a algún Pokémon. Porque luego no te hacen caso. Mmm. Qué interesante. Yo hago especies de medicina en el... ¿Verdad? ¿En el polvo? Espectaculares. Bueno. ¿Te gustan las vallas? Simón. ¿Por qué me mientes? ¿Cuántas vallas tienes? Ni una. Ah, pinche ruquito. Vamos a poner que no. No, a ti las vallas te importan. No te puedes saber qué hay de... Entonces, llégale. Maldito ruco. Me haces perder mi... Oh. 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 Oh, mierda. Ya nos vamos a enfrentar contra este güey. Y tiene cuatro. Yo tengo tres. Maldita sea. Pilloto es el rival. ¡Bien! Me va a violar. ¡Oh! 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 ¡Impak! ¡Impak! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! Si su pilloto tiene el nivel 17, ¿cuánto va a tener su maldito Blastoise? ¡Ah! Me la pelas, gay. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, pilloto. Se debilitó. Spencer ganó. Súbele, papá. ¡Ay! Casi. Arratata. ¡Puta madre! ¿Era el próximo Pokémon? ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. ¡Eh! Era de Camilo. ¡Dúrmelo, Camilo! ¡Mierda! No compré ni putas porciones. ¡Carajo, güey! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bájame el 15! ¡Somnífero! ¡Bájame el 15! O sea que... O sea que pilloto era de sus Pokémon cabrones. Ok Una confusión Bájale, por favor, por favor, bájale, bájale Ah, sí, sí Dormido como una Pudra, una maldita perra Ok Bueno, es una rata, ¿verdad? Rata, está Ah, qué mamón Está confundido y está dormido Se despertó Puta madre Está confuso Se pega él mismo A huevo Oh, sí Oh, sí ¿Sienten eso? ¿Sienten eso? Oh, sí ¿Lo sienten? Yo lo siento Ok ¿Puro si quieres cambiar de Pokémon? Puta madre No vi contra qué Pokémon iba Ah, espera Ah, verga Falló A huevo Vamos a dormirlo Al puto Se durmió Confusión No sé No sé Si Confusión Sea un poder efectivo Contra este güey No, no Es que es este Psíquico O sea Verga Dormido Pero vamos a envenenarlo Le vamos a envenenar Y se la va a pelar Falló No, no falles Por favor Pidgey Digo tú Pendejo Camilo Verga De 8 Eh Cambiar Ese güey que es nivel 16 Su pilloto era 17 El otro era 15 Y este güey ya se despertó Puta madre Güey En esa aportación Pero cayó Una mega patada Pa Puto Ok Spencer ganó 124 Subimos a nivel 15 Eso me parece más que perfecto Nos va a ayudar mucho contra Misty Cheguei me la pela Dice Pero Spencer no puede aprender más de este movimiento Ok Doble equipo Que verga era doble equipo Si Eh Yo lo quiero aprender Eh Yo quiero A ver Vamos a ver Ok O sea la verga agonido Porque no sé cuál es doble equipo Entonces doble equipo puede ser bueno Entonces hay que ver Que onda Ya probaremos qué doble equipo No me acuerdo cuál es doble equipo Pero Más vale tenerlo Que dejarlo Más que gruñido Pues yo creo que sí Entonces Pues lo vamos a ver Simón Vamos por Camilo Camilo No va a necesitar De sacar a Teddy Camilo Le va a romper su madre Este güey Verga ¿A poco llevo tanto tiempo? A ver Confusión Primero Confusión Ah sí Nada Mis Pokémon se están yendo perfectos Pueblo veneno Eres una marica ¿Sabes? Pueblo veneno Eres una marica gay Eres una mariquita Pero Pero ya Ya le ganamos Ya le ganamos Ya le ganamos Es muy eficaz Y eso que no es nivel 18 Como si Palva Ah no lo hizo evolucionar ¿Se dieron cuenta? Camilo Ya es nivel 17 Perfecto Y hemos derrotado a Gay Oye Calma Ya has ganado Frosty ganó 288 ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñara Sus raros Pokémon Y he soñado muchas páginas A mi Pokédex Por algo Bill Es inmediatamente Conocido como el Pokémaniaco Él fue también El que inventó El sistema de almacenamiento Pokémon para PC Y ya que estás usando Su sistema Deberías de darle las gracias En fin Sigo con lo mío Hasta luego Muchachillo Ok Llegale de aquí ¿Y ahora qué quieres? En el fondo En el fondo me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a Trancas y barrancas Detrás de mí Pero te voy venciendo Toma Te voy a dar un regalito Porque me das No sé qué ¿Memorín? Yo creo que eso es Alguien No me hace falta Porque yo Quién sabe qué verga Vampiro ¿Qué es Memorín? A ver Dispositivo que da información Sobre cosas y personas Con las que te has encontrado Usar Miren nada más ¿Qué pasó? Me están hablando Ahorita nada Bill Ah Miren nada más Llegame morir Es que esta edición De Pokémon Está muy loca Les digo que yo había jugado Red Pero no le arrojo juego Y son muy distintas Amigos Esas le metieron Bastantes cosas Vamos a ver a Bill Antes de ir con Misty Correle pinche Frosty Chinga 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 Corro 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 Uy Aquí nos vamos a encontrar A varios entrenadores Y así vamos a ir poco a poco Ese es el puente Sepa que Madre Que crees que puedes hacerlo Vamos a matar A todos estos güeyes En chinga A matar Yo bien debrayado A vencer Caterpie Oh man Por Dios Nada más hay 5 megapatadas A ver que doble equipo Evasión de Spencer Ah Vierga Está chido ese ataque Me latió Ataque rápido Evade Pendejo Ah No compro Exposiones No importa Puta madre No te puedo mover Está paralizado Perfecto O sea Fíjense Megapuño Son 20 golpes Y de agapatada Nada más Son 5 Güey Pero es una Megapatada No Tenemos que subir A ese güey A nivel 17 También Ahí está Picota Ay Un ataque rápido Ahí está Listo Vencido Esperanza Ganó Ajá Metaput No A ver Vamos a hacer Un pinche Impact Tú en este güey A ver que tal Resulta Impact Impact Pues sí Le bajó Yo creo que otro Impact Y se llamaba a este vato Ahí está Pensa ganó más experiencia Kakuna Matata No Y Impact Impact Listo Llegale Vamos a ver Soy el segundo Ok Tienes 3 Pokémon Pidgey Me la pela al Pidgey Yo quiero un Pidgey ¿Por qué no me da un... Buah Lo pierdo ¿Vieron eso? Me bajó un chingo A ver Ahora contra quién Odish Odish Sí Voy a cambiar el Pokémon Obviamente Por mi Camilín Amada Pidgey Camilo Dale un pinche Confusion Verga pinche Mamada esa De Hojas Dulce aroma Oh Canta Escuchan como que canta Evasión Bajo No importa Porque ya valiste Odish Ok Verga Yo no vi Estaba viendo otra cosa Me distraigo mucho Belfort Belfort Se me habla así El pinche Pokémon Pero bueno Ya Muy eficaz Las vencí a todos Ahorita vengo señorita No tardo Voy a curar a mi Pokémon Ok Ya estoy acá de regreso Aproveché de comprar Unas pociones Y curar a mis Pokémon A ver ¿Qué quiere este pendejo? Sandro Sandro Ok Este güey evoluciona Blastoise hasta el nivel Treinta y tantos Creo Entonces todavía Nos queda en largo camino Burbuja No mames Puta madre Ahora tendré que usar Pistola de agua Porque su todavía baja Más que la Burbu Burbu Es muy eficaz Sandro Ok 18 Brothers Teddy subió al nivel 18 Estás cabrón Ok El cans Será el próximo ¿Quieres cambiar de Pokémon Simón? Dame a Camilón Ok Vamos a ver Y Ay Comenció Este Me intimida Pero lo confundo Y Bájale Ay Me siento tan Cuando se baja Toda la barrita Ok Ahí está Listo Eso es todo Ay Tengo una popa en la boca A ver ¿Quién sigue? Tú Morraloca Ok La cuarta Esta chava Nidoran Es el Pokémon Lleva un chingo de tiempo Aquí jugando Adelante ¿Qué debe hacer? Es pensar Es romperle su madre Ah Ah Doble patada Ah 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 Doble patada Ah 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 La fallé La mierda Este puto Me va a matar Pe verga Güey ¿Por qué no usas Pinche mega patada? Ya se me van a acabar Las putas mega patadas Pendejo Y Ah Ya me mató Por tus Pendejes De De ratón Estúpido No mames A ver Ay Pendejo A ver Vamos a usar Confusion Y es que creo que también Era el pedo De mega patada Tenía muy poca Probabilidad De De ejecutarse Ay Pues no Con la Dinidori No Pues hay que seguir usando Confusion Pero este güey Ya subió A huevo A nivel 18 Va a superar A mi pinche Teddy Güey Se lo sorprendió Cuando se ponen las pilas Persónico Pero Camilo No puede aprender Más de cuatro movimientos A ver Vamos a ver Si hemos sustituido Más Tengo placaje Polvo Veneno Raras Pega patada Pega patada Papá Pum Chacalaca Güey Paralizado Tranquilo Ey 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 Uy No mami Yo me lo volvió A matar A ver Camilo Tú eres la verga Listo Y es muy eficaz Apunten Ok Este Con permiso Pinche Camilo Por más que lo quiera subir El nivel No se deja Y este es el último Vendejo Seguro está Néstor del Team Rocket Somos un grupo de Ah Subirse al Team Rocket Seguro Mónete a nosotros Ya te he dicho Que no Bueno Seguramente Es de él De esta Dicen Uy Era un Chamaco Disfrazado Cámara Pinche Pito Chu Órale Güey Vamos a darle Pinche Mega patada A ver Ay Pallo Vamos a darle Un ataque Rápido No Pues No vale Madres Esto Ok Impactrueno Impactalo Carnal Bájale un chingo Ah No le bajas mucho Bueno Pero lo paralizaste Eso es bueno Eso es Puta madre Mordisco La verga Luego Batadura Impactrueno Mátalo Tú puedes Vencerlo solo Pinche Spencer A la verga Ya Picotazo Ahora ya me envenenó Ya me apretó Y ya me hizo todo Fue el pinche Pikachu Mordisco Ah Ya va Listo Repetición Ya que rápido Güey Fíjate Chingué Puto Perfecto Va a usar un Zubat No No voy a cambiar de Pokémon Voy a dejar a Pikachu Para que tenga un poquito de experiencia De lo que me pudo haber tocado Con este wey Ahora si vamos a cambiar por Camilo Y Marga No puedo creer que lleve tanto En este video Se me fue el tiempo de bolada Y listo Ya Ya No la peló El equipo El equipo El equipo Que parecía Podría ser Líder El tiempo Que pienso Te lo haría Una buena oportunidad Para ti No el carnal Una Pokéball En Pokémon Amarillo Aquí encontramos A Sarizar ¿Por qué se puso? Ajá Igual algún día Me he hecho el Pokémon Amarillo Porque es Una historia Un tanto distinta Y muy divertida Pero bueno yo Me despido curando Mis Pokémones Y Nos estamos viendo Muy pronto amigos Cuídense y adiós Amarillo Amarillo